Vamos a hacer ahora el 25 que consta de lo siguiente En cada caso lo que hay que hacer son las siguientes matrices En primer lugar vamos a hallar la proyección de R3 sobre el plano XY Respecto al eje generado por 1, 1, 1 Entonces este es un caso muy similar a lo que hicimos antes Lo que hay que hacer acá para empezar porque la lógica es la misma ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de ver primero respecto de los ejes coordenados Respecto de nuestro sistema de referencia ¿Cómo podemos describir la base de nuestro sistema? Entonces por ejemplo, fíjense, vamos a tener Nosotros tenemos, estamos en R3 así que vamos a dibujar los ejes coordenados en R3 Fíjense, nosotros tenemos el vector este que es el 1, 1, 1 Supongamos al modo ilustrativo lo ponemos acá El 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Bien Entonces, acá lo que pide es la proyección sobre el plano XY Pensemos en el plano XY como un subespacio Obviamente ese subespacio tiene que estar generado por vectores directores Entonces, por ejemplo, lo más sencillo es pensar en los vectores coordenados El 1, 1, 0, 0 y luego el 0, 1, 0 Bien Entonces, en este caso, al plano XY podemos pensarlo como un subespacio Supongamos en este caso Entonces, por ejemplo, el primer subespacio Entonces, por ejemplo, el primer subespacio En este caso, el plano XY Estaría formado por subespacio S1 Generado justamente por esos dos versores El 1, 0, 0 y el 0, 1, 0 Correcto Y este eje, el eje 1, 1 Podemos pensarlo como otro subespacio También como la recta Generado justamente por ese vector director El 1, 1, 1, 1 Entonces, ahora la lógica es la misma Pensémoslo de la siguiente forma Si armamos una base de R3 Que tenga estos tres vectores Vamos a tener que va a estar generada por el 1, 0, 0 El 0, 1, 0 Y después el 1, 1, 1 ¿De acuerdo? Eso sería la referencia Entonces, pensemos Un vector que pertenece a S1 Vector B1 que pertenece a S1 Es una combinación lineal de estos dos vectores O sea, va a tener dos escalares A y B están multiplicados por cada uno de esos vectores O sea, va a ser A por 1, 0, 0 Más B por 0, 1, 0 ¿No? Y después Ese mismo otro vector que pertenezca a S2 Es una combinación lineal del vector generador de S2 Es decir C por el 1, 1, 1 Y un vector que pertenezca a esta base B Va a ser A por el primero Más B por el segundo Más C por el tercero Recuerden que esto, ¿de dónde venía? Esto es Se puede pensar como el vector B En bases coordenadas De la base que armamos nosotros Complementando S1 y S2 Fíjense que S1 y S2 En suma directa nos dan Todo R3 Entonces, el vector B En coordenadas de esta base Va a ser A, B y C ¿Sí? O sea, vamos a tener básicamente Cuáles son los escalares Por los cuales multiplicamos A cada una de las partes Entonces, verlo de esta forma Es muy útil porque Nos simplifica mucho Los problemas que vayamos a encontrar a futuro ¿Sí? Así que nada Se los recomiendo Bastante Entonces Fíjense En este caso Una vez que tenemos este vector Tenemos que pensarlo de la siguiente forma Este vector En este caso va a ser Su vector B1 El vector B en base B Va a ser El vector B1 En base B Más el vector B2 En base B O sea, vectores de S1 y S2 O sea, vamos a tener Vector B1 en base B Va a ser A, B, 0 ¿Por qué? Porque justamente Nosotros Si es un vector de la base S1 No multiplicamos por nada Para la componente de la base S2 Por definición Y acá vamos a tener El 0, 0, C ¿Sí? Entonces Cuando aplicamos La definición de la proyección ¿Qué quiere decir esto? Fíjense Acá decimos La proyección Sobre el plano XI De la recta 1, 1, 1 ¿Sí? Esto es ¿Qué nombre le habíamos puesto? Al plano XI Le pusimos su espacio S1 Y al plano A la recta S1, 1, 1 Le pusimos su espacio S2 Y esto por definición ¿Cómo nos había quedado? ¿Sí? B Si el vector Pertenecía a S1 Y 0 Si ese vector Pertenecía a S2 Por lo tanto ¿Cómo nos queda en este caso? Fíjense En este caso Esto nos va a quedar como Este vector Si pertenece a S1 En coordenadas de la base B Va a quedar como A B0 ¿Sí? En base B Para todo B Que pertenezca a S1 Y acá Va a quedar como 0 Si ese vector Vector nulo, ¿no? Si ese vector Pertenece a S2 Porque justamente Solamente ¿Qué estamos tomando? Las componentes Que generan al vector O con las cuales Parte el vector De su espacio S1 Y simplemente es eso Lo que hay que hacer ¿Sí? Entonces esa es la definición Más simple Piense que lo mismo Se aplica en el caso B Donde en este caso Nos dice Vamos a tener Un subespacio Que está generado Por dos vectores Llamamos el S1 Que en este caso Va a estar generado Por el 1, 1, 1 Y el 1, 1, 0 Y otro subespacio S2 Que va a estar generado Por el 0, 1, 2 ¿De acuerdo? Esa sería la definición Entonces acá lo mismo ¿Sí? Pensemos Armamos una base B De R3 Fíjense que estos Vectores Forman una base R3 Porque son Realmente independientes Si no están seguros Hagan una matriz Triangular Y lo van a chequear Porque efectivamente Es así ¿Sí? Entonces van a tener Fíjense 1, 1, 1 En el primer componente 1, 1, 0 Y luego 0, 1, 2 Esta es la base Entonces Todo vector Que esté en esta base Es una combinación Lineal de estos Tres vectores O sea Va a ser A por el primer vector Yo acá le voy a poner Supongamos nombre ¿No? Que sería Entonces sería U, W y R Por decir algo Para no poner B1, B2 Y repetir la nomenclatura Esto nos va a quedar Como A por U Más B por W Más C por R Entonces En coordenadas Esto nos va a quedar Como A, B, C ¿Sí? Entonces Todo vector Que pertenezca a C1 Solamente tiene Las componentes A y B Y todo vector Que pertenezca a C2 Tiene las componentes A Igual Igual Que en el caso anterior O sea Es un calco Por lo tanto Cuando aplicamos La proyección ¿Cómo nos queda esto? Fíjense Nos abrimos acá Nos va a quedar Como A, B0 En base B Si ese vector Pertenece a C1 Y como el vector nulo Si ese vector Pertenece a C2 Ese sería El razonamiento Atrás de esto Y es muy interesante Este resultado Porque seguimos Esa lógica Cuando vamos A el otro caso Porque ahora La idea es aplicar Lo mismo Pero La misma simetría Ahora vamos a poner Esto Porque es simetría Pero para el caso De los polinomios De grado 2 Fíjense Acá estamos hablando De los polinomios De grado 2 Si Vamos a tener Un subespacio S1 Que va a estar generado Por 1X Y un subespacio S2 Que va a estar generado Solamente por el polinomio 1 más X Más X al cuadrado Si En general Trabajar con polinomios Puede llegar a ser incómodo Si es que nosotros No estamos habituados A la nomenclatura Con vectores Entonces Lo que conviene hacer Para hacer las cosas Más sencillas Es tratar de trabajar Siempre con vectores Entonces Por ejemplo En este caso ¿Qué es lo que nos conviene hacer A nosotros? Tratar de trabajar Con la base canónica De los vectores De los polinomios De grado 2 Entonces La base canónica De los polinomios De grado 2 Es 1 para las constantes ¿Sí? X para los términos lineales Y X al cuadrado Para los términos cuadráticos ¿De acuerdo? Entonces Para la componente constante 1 para la lineal Y 0 para la cuadrática Porque no está Todo lo que no está Vale 0 Por el cajón Y lo mismo Para S2 Podría estar generado En este caso Por el 1 1 1 1 1 Fíjense que este caso Es exactamente igual Que el que hicimos Al principio ¿Sí? Que el que hicimos Respecto a El plano este Que es el plano XI Y la base C2 Y la base C2 ¿Sí? Porque fíjense que Pasándolo de este lado Todo es mucho más simple Fíjense En este caso En este caso Y la base C2 Como A, B, C Siendo A, B y C Los escalares Con los cuales Tengo que multiplicar Cada uno de estos polinomios En particular ¿Está bien? Desde el mismo razonamiento Hasta el mismo caso Mismo vector Es igual Igual que antes Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Cuando aplicamos La proyección De S1 Sobre S2 Esto es lo mismo ¿Sí? De este Polinomio B Vamos a tener A, B En base Del polinomio de grado 2 Para todo B Perteneciente a P2 A, perteneciente a S1 Perdón Que sería este Y luego 0 Para todo B Perteneciente a S2 A, B Quiere decir Que esto vamos a tener A por 1 Más B por X ¿Sí? O sea, esto sería A por este Más B por este ¿Sí? Mismo definición que antes Y fíjense Acá en este caso Estamos hablando De la proyección Si hablamos de la simetría Ojo con esto Porque en el caso De la simetría ¿Qué es lo que nos va a quedar? En este caso Vamos a tener B Si pertenece a S1 Y menos B Si pertenece a S2 Entonces Vamos a tener A, B0 En base de P2 Para todo B Perteneciente a S1 Y menos B Si pertenece a S2 Con lo cual nos va a quedar Como 0, 0 Menos C En base P2 Para todo B Perteneciente a S2 Esa sería la definición Y luego Y luego Vamos a aplicar lo mismo En el caso D Pero para Otros vectores Por ejemplo En este caso Vamos a tener Para los polinomios De grado 2 Igual que antes Vamos a tener S1 Que es un subespacio Que está generado En este caso por Fíjense 1 más X Y 1 más X Más X al cuadrado Y luego S2 Que es esta dirección X más 2X al cuadrado Bueno Vamos a repetir El mismo concepto Tenemos la base canónica De los polinomios De grado 2 Que va a estar generada Por 1 X y X al cuadrado Entonces En esa base Vamos a tener Fíjense 1 más X Que es el 1 1, 0 Porque no tenemos Término cuadrático Y en esta hora Tenemos 1, 1, 1 Todo esto En base canónica ¿No? Y para ese 2 Va a estar generado Por el 0, 1, 2 Fíjense Que este es exactamente Igual Al caso Que vimos antes Que habíamos visto Con respecto Al caso B Que hicimos al principio Es exactamente igual Entonces En este caso Cuando hacemos La suma La sumatoria Sería la Simetría De S1 y S2 Vamos a tener B Acuérdense En este caso Nuestra base B Va a estar generada Por el 1, 1, 0 El 1, 1, 1 Y luego en este caso El 0, 1, 2 El orden acá Es indistinto Si puede ser A, B No hay problema Un vector en base B Nos va a quedar Como A, B y C Donde A, B y C Son dos coeficientes Con los cuales Hay que multiplicar Cada uno De estos vectores En particular Entonces En este caso Nos va a quedar Como A, B, 0 Para todo vector Que pertenezca a C1 Y 0, 0 Menos C Porque acuérdense Que en el caso De la simetría Es menos El otro vector Para todo vector Perteneciente a S2 Y ya con eso Terminaría Este caso La artística De estos videos Y del canal En particular Está hecha Gracias a mi amigo Rodrigo Que también es Profe de inglés Te dejo su contacto Para que veas Para las clases particulares Muy recomendable Hola Soy Rodrigo Doy clases de inglés Para primaria Para secundaria Para la universidad Para el trabajo Para los viajes Y para lo que necesites Puedes buscarme En los contactos Que dejo a continuación Estamos organizando Clases particulares Individuales Y grupales Para apoyo A las materias Parciales Y finales Así que abajo Dejamos nuestro dato De contacto Para si ustedes Quieren contactarse Y seguir averiguando De la clase Lo pueden hacer Un abrazo grande Y muchos éxitos Gracias